Cállame a ver, hasta en libertad con el arzón y mullando Y con con imbé y el champito con más Allá no eres de llegar En concha yo no vende, ya nada es igual Pero me acostumbré con el famoso Juan José Como de los tiempos del río Borrío Mandel El mismo puesto de fe Él se dividió, para que él se abandó Y una sola reclamó y al cuerpo de sus cárceles Mucha gente se mató para encargarse sus niveles La guerra se desató Le doy gracias a mi Dios por la Segunda Corredor Unido Para poder traficar a mi gente a ayudar Para poder tratar un fuerte campeón y el espíritu de atrás Porque el mar lo que quiere Y yo neto también El ángel, el hielo, el hielo, el hielo ¡Ánimo, lejos! Toda la raza de Guanajuato ¡Ale van a sus señores! Pichu André, Alisco, Atlanteca, Cerrado y Guerrero Y Juana se informó, el hielo con color A Badón de Río, Peques en el orden con frío Y Culecas, Cínalo, al ir encerar patrón ¡Alisco, Miguel, mando! ¡Ale van a su cartero! Tengo que al cartero, con el poder me gané Me sacaron varias muertes que en el mar que yo hice Cabeando la sentencia me la sacaron después Y más tiempo me levanté Le doy gracias a mi Dios por la segunda, por el tenido Para poderme aficar a mi gente de verdad Para poder levantar y comerte Y en el estilo de otro Con mi hermano Miguel Y lo quiero también Con el ángel Miguel y el azúcar José